Carolina, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión de todo? La marcha, la posposición de la sesión para aprobar en la Cámara de Diputados o discutir y aprobar o no la reforma electoral. ¿De qué quieres hablar hoy, Carolina Rocha? Pues mira, yo creo que hay que hablar de las reacciones a la marcha, porque la marcha, tú ya la anduviste, te anduve leyendo en Twitter, ya tuviste a quienes las anduvieron y te han compartido sus opiniones. A mí me encantaría hablar de las reacciones. De esta marcha en reforma. Y antes nada más sí hablar de la reforma pospuesta, son dos distintas, la reforma tomada en las calles y esta reforma que no más, ya no, ya dijo el presidente en la mañanera que pues quieren obstruir su reforma electoral. Y fíjate que justamente estaba viendo en una de las actualizaciones informativas que tenemos en Televisión Azteca, Maxi Peláez, que es para mí la reina de Acapulco, una gran cronista y reportera de la Cámara de Diputados, justamente está compartiendo que el Partido Verde pues niega que fue el responsable de que se pospusiera esta discusión, aunque fíjate el pequeño detalle, el detalle verde, que no obstante reconocieron que ellos tienen desacuerdo con la eliminación del financiamiento a los partidos. Pues imagínate, pues le pegas en el mero talón de Aquiles en la billetera, pues si el Partido Verde ha sido la alcantarilla, el resumidero de miles de millones de pesos históricamente, Carolina. Eso sí tienen los ojos verdes, verdes de dólares, mi querido Julio. O sea, para ellos el billete verde es la única moneda de cambio. Entonces, como tú comprenderás eso, los temía un poco con el mágico. Y entonces no están tan, son muy aliados del presidente porque les gusta estar pegados al presupuesto, pero ya también muy poco aliados porque si le pegan al verde, le duele. Y la otra que no le estaba gustando es que reduzcan el número, el número de candidatos pluris, porque como tú también, a ver, el niño verde que no ha ganado una elección en su vida. Ya se hizo viejo, ya es el viejo verde en lugar del niño verde, sin ganar elecciones, pero ganando un montón de dinero. Que habita malamente por allá en Cancún. Ay, qué malo de ayer en Holboxe, por cierto. Pero bueno, el viejo rabo verde nunca hubiera tenido, mi querido Julio, un escaño, un cargo popular, si fuera por sus cualidades discursivas. Digo, es que honestamente no sé cómo oír las tres palabras. Bueno, sí, ya me chamaquearon. Fuera de ya me chamaquearon el intercambio de billete verde, no veo cómo él podría tener un cargo. Y muchos de los que están en el Partido Verde, entonces tampoco están de acuerdo con ello. Entonces, si quieres, hasta ahí te dejo la discusión de la reforma. No sé si te actualicé, espero haber sido una buena reportera. Sí, 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 eres una buena reportera, claro que sí. Yo por estar acá en el debate no he podido. Estaba más atento a los segundos y a estar ahí cuidando que no.